Aquí estamos de nuevo, en el nuevo directo Y bueno, a ver, he estado durante esta tarde, ¿vale? Me he estado buscando creativo y demás para seguir mejorando con la UG Y tengo unos muy guapos que os van a molar muchísimo Temas sin dinámicas como la guerra De Toy War, es decir, de juguetes de guerra De arena como el del Coliseo Romano Y después cosas como Summer contra Winter Es decir, verano contra invierno, sombra contra espectro Guerras dirigibles Va a molar un montón el directo de hoy Y además de eso, nuestro compañero mal que ha dicho que no se sabe cuándo va a volver Es decir, cuándo vamos a poder jugar Así que a lo mejor ni jugamos con hoy Entonces vamos a intentar aprovechar lo máximo posible los creativos Y si vemos que nos aburrimos ya mucho Dependiendo de cómo vaya esto Miramos todos los creativos que son 6 Seguimos con ellos Si vemos que mola mucho Nos tiramos toda la tarde o noche jugando Y si vemos que nos aburrimos pues la damos al multiverse Ok Porque han sacado dos personajes nuevos Uno de ellos es el malo de Shazam Y otro era el de... ¿Cómo era, tío? Unos goblins o algo así raro Super random los goblin esos Entonces, bueno, vamos a darle primero al Fortnite ¿Vale? Lo que acabo de decir Miramos a los creativos Y dependiendo de cómo vaya Pues nos metemos en el multiverso Ok Así que, bueno Vamos a empezar A ver, párate Para un momento Que estoy conectando La second screen on PS4 Es que como tengo Aquí tenemos mi casa tras wifi Entonces Se están configurando Vale Pues vamos a meternos ¿Dónde era? Aquí Vale Empezamos con Vamos a empezar primero De los de Equipo Es decir Summer contra Winter Y Sompra contra Espectro Y después le damos al de Arena Toy War Y Guerra de Dirigibles Eso va a estar guapísimo Va a ser una pasada De verdad, ¿eh? Vale Pues vamos a darle primero A Summer contra Winter Vale Cero Vale, ya se ha conectado La segunda pantalla Para ver los comentarios Espero que comentéis mucho Ironía Porque Nadie habla apenas Pero Pero bueno, no pasa nada Vale Esto lo ponemos en el infantal Un momento, chicos Vale Ahí está Perfecto Venga, pues vamos a darle ya Ya estamos listos Estamos ready Aquí los códigos Papel y boli Vale Venga, pues Cero Cuatro Cuatro Cinco Seis Nueve Cuatro Dos Seis Nueve Cuatro Dos Cuatro Tres Cinco Ocho Cuatro Tres Cinco Ocho Madre mía Que rápido le doy Vale, aquí Summer contra Winter Más de 20 armas Summer contra Winter No building Just aim Y skill Vale Perfecto Venga, pues vamos a ver El primero Uno de seis Ok, chicos Uno de seis A ver qué tal Por cierto, hemos llegado A nivel 104 Poquita broma, eh ¿Esto qué es? Ah, esto lo de Dragon Ball Una vez que tal Porque Yo creo que pueden tener buena pinta El problema es Que como en este La UG Al carré ¿Sabes? O como haya una de las armas En las que queramos entrenar Que son la UG La escopeta automática Y la Hammer Nos vamos para afuera Porque si no están Para un momento A ver Bueno, bueno A ver Vale Perfecto Para que no haya pasado Vale Shootgun Eh Vale Me mola esto Ya que al principio Oye Gracias, amigo Fusiles franco Tío No sé por qué No está en ninguno De los modos El franco De esta temporada De verdad, eh No lo entiendo, eh Os lo juro Eh Ese es un señor Una persona Oye ¿Y por qué Tengo esta mira? ¿Ahora qué me puede explicar Por qué tengo esta mira? En plan Porque No entiendo Uy, la Hammer Vale Vale Escopeta Esto, esto Aquí Vale Nos vamos a poner un franco Nos vamos a poner un franco Eh Nos vamos a poner Creo que el Barre Ya que no lo usamos mucho Vale Y Health ¿Dónde está la health? Vale Un Sprite Pero vamos a ver una cosa Fight Area Ah, ok Vale, vale Ah, Mítica Parado un momento Aquí no está nuestra arma, ¿no? No Vale Splash A ver, un momento Vale Yo creo que con esto Vale, gracias, amigo Pero esto, ¿cómo es? Hostia, qué guapo Pero un momento, un momento Yo no quiero No entiendo por qué se me pone Esta mira A lo mejor está bugueada Espero que esté bugueada Porque Yo no puedo O yo no quiero jugar así En plan Necesito la mira El punto rojo No por Que sea malo Que va Es que sí Que soy malo, chico Que sí Pero digo como que Tío Que yo quiero jugar Tal cual En plan Y yo, ¿dónde está la escena? La he perdido ¿Estoy ciego? Creo que sí, eh ¿Dónde está, tío? ¿Lo veis? No está, ¿no? Yo no entiendo esto Esto no me mola Buah, si fuera la mira sin Sería increíble Tío Lo que quiero saber Es eso, eh Yo lo que acabo de enseñar Este modo mola La verdad Lo que pasa es que Si no me enseñan la mira, tío No sirve de nada Porque hasta entonces Mira, mira Así tiráis la gente A ver Pero Joder Es que me da coraje De verdad, eh En plan ¿No está aquí la UG? A ver ¿Está por aquí tirando el suelo? Es que a lo mejor Por ser mítico Mira Vale, vale Señores, señores Sí, sí He dicho señores, señores Vale, vale, vale Esto ya se pone interesante Aquí lo importante Este modo mola, eh Para sniper Es la caña Esto mola, esto mola Me mola, me mola A ver Un momento No puedo Mira aquí Favorito Y me gusta Se puede llevar La verdad Mira Ese La hemos Fulminado Qué buena Vale Ese Le hemos Dado Ay Mierda Vale Te vi Qué buena Es muy complicado Uy Es que es literal En plan Es que de donde ponga El punto rojo Bala, bala Esto ya Si falla Eres porque eres malo Es decir Yo Lo que pasa es que Si el punto rojo Fuera un poco más Es porque ocupa Mucho De la cabeza Oye Mola, eh Me gusta Me gusta Me gusta Esto Me mola Bastante Vale A esa La hemos Visto Buah La que se ha llevado Ese señor Qué buena Qué buena Joder Me mola Mucho Me mola Me mola Pero es que Es verdad Ellos Mira Lo veis Cuando los matan Como que Se restablece La vida Y eso Mola Tío En plan El problema De eso Es que No es tan Realista ¿Sabes lo que Os digo? Este mapa Es increíble Lo importante Es que Llegamos A quitar El escudo Entero Porque así Marcos En nuestro caso Por ejemplo Buah Aprovechando El máximo El pixel Buah Y el problema Es que ahora Se han ido Todos para allá Y no puedo Pero podemos Practicar un poco El Mira 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 Ah Fuck Cuántas bajas llevo Lo que molaría Es que fuera A ver No como un Carlos Dutty Pero Que te salió en un topo Aunque Yo quiero Sinceramente Pensando Que no haya nada De eso Porque te pica Con la gente Y nos mola Aquí lo importante Es pegarse tiro Y practicar Pero lo que yo no entiendo Es porque antes No me ha dado por ¿Pasa algo si me salgo? No, no pasa nada Vale Cuatro Cuatro Seis Mira ese El coñazo Esta tío Que ardo en hueva Reencargada Ojo Que buena Mira ese Un momento De usar La Que buena Que guapo Está este modo Guapísimo Nada De locos Vale Le cargamos Todo Antes de que Vengan Todo A ver Párate Que claro Es que aquí Están Todos Tío Miren por ahí Señores Señores Hostia Por un momento Si me pongo aquí No se va a pegar El punto rojo Tienen que estar Estarante Nos matamos Vamos a matarnos A ver Se puede subir aquí No Vamos a plástico Un poco Buah No pero no me revivas Tío Mátalo Mátalo Ahí está Gracias Vale Yo le doy Muy buena nota A este juego La verdad Está muy bien Configurada Hay pocas estructuras Mucha distancia Que es lo que nos interesa Vale Se quedan Todas Una bala Tío Que rabia Que rabia Que rabia Que rabia Que rabia Me mola eh este modo Muy guapo Que buena Esta me la han dado buena 128 no pasa nada Mira vamos vale Ya hemos Volvemos vale Vale esta este le he dicho Muy buena nota este a mi me ha molado mucho Le voy a dar un Un 8 creo Si no Le voy a dar un 9 La verdad le voy a dar un 9 porque Practica uno por un lado Es que es perfecto En plan no le doy un 10 porque Un 10 es imposible Como en el examen Bueno en el examen La examen es no pero Ha estado muy bueno A ver Vale este es perfecto Vamos ahora Con Sombra Versus Espectro Espectro Vale A ver 3 3 8 No 3 3 8 no 3 3 8 8 3 3 8 8 9 6 5 8 9 6 5 8 2 9 5 8 2 9 5 8 2 9 5 8 Vale Challenge Challenge Plan time Late world Mythic Exogric Save Enable Ay Está permitido guardar Pero guardar el que No se Bueno vamos a darle Que tal chicos Que opináis de este modo En plan A ver es que claro Si no visteis el directo Del otro día De ayer por ejemplo Es que no Es que os quedan Por ver Es que aún no No ha venido a lo mejor Os lo digo en serio En plan Es que imaginaos Son dos dirigibles Vale Que van uno al lado del otro Y mientras se están moviendo Te estás pegando con la gente Vale Y es el que tengo muchas ganas Pero lo voy a dejar para el final A ver No ve si es un puto En plan No por el hype Si no Quiero Quiero Meterme primero En los que creo que van a ser Más pochos O los que creo que van a ser más ¿Cómo lo digo? Así como más Ay no me sale la palabra Como que creo que van a ser peores Por así decirlo ¿Sabéis? Entonces Los pongo al principio Y después los pongo Los mejores al final ¿Sabéis? Entonces Así como que podemos ver Vale Si este es mejor Claro Es que ya con esto Es como decir Si ya el Summer vs Winter Es algo Muy top Es decir 9 Para mí Para otro Será una mierda ¿No? Pero Está muy bien Yo lo veo bastante bien La verdad No le pongo pega No le pongo muchas pega No veo ni pugs Ni nada Al principio me he cagado Porque dicho no puede ser Tío Así Desde tantas largas distancias Que no tenga los G Me toca La verdad Bueno Vamos con el siguiente Por cierto ¿Esto qué es? Ah Que no hay jugadores No te creo No hay jugadores A ver Si no hay jugadores No vamos a salir Como Como sabréis ¿No? A ver un momento No se mete nadie ¿No? Bueno Volvemos a la sala Y la dejamos Para el final Porque Pero tiene buena pinta Es como El primero que jugamos No sé si acordáis Que había Lobos Que no sé Para qué están Los lobos Y las gallinas Dan por culo solamente Vale Pues entonces Vamos a meternos A A de arena ¿Ok? De arena Que Que lo vea bien Vaya en plan Que creo que De los que suena Así en modo Contemporal Es decir Como que tienen Una Ay no me acuerdo De la palabra Como que tienen Una tipología Creo que este Es el que a menos Me va a sorprender Pero quien sabe Es que cuando usa El término arena Cuidado En plan Pueden ser Rondas O cosas así No sé Ahora vamos a ver Vale 2, 6, 3, 3, 5 5 7 3 Vale 2, 2, 9, 9 2, 2, 9, 9 Uy Vale Vale Este es Red vs Blue Score save Gold save VIP PvP PvP A ver La V en inglés Como era La tenía que apuntar V V Ok PvP Vale Pues nada Vamos a darle A ver que tal También me ha dicho Mi hermano Que es el que le da Maestro a los objetivos Porque él no juega Battle Royale Pero él es más No building Lo que pasa No es El antes era de building Lo que pasa es que Ahora como ha pasado Mucho tiempo Para recuperar Todo lo aprendido Cuesta entonces Es mejor no building Para mí Yo soy totalmente sincero Pero me ha dicho Que todos los Red vs Blue O rojos Contra Azules Siempre son Sin construcción Así que Ojo Mira aquí Si hay gente ¿Cuánta gente hay? Ni zorra ¿No? Ojo Uy Esta arma Está muy top Vale Ya no me gustaría No puede ser Que en la SMG No hayan metido Vale 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 Coño por un momento Creo que esto Para dejar Vale Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Vale No Yo no quería Eso Tío Hostia Que recuerde esa arma La que ha salido Antes Mortal Escopeta Eh Aquí está Vale Eh ¿Va a salir la Hammer O no va a salir? Ahí Vale También nos vamos A probar Bueno A probar No Eh Al Naiper Pero para Tu momento ¿Saldra aquí El que Nosotros buscamos? Que es la SMG No la UG Que siempre me equivoco Y si no A tomar por saco Cajamos al barra Eh Que no hay problema Eh Buah Que hay muchas cosas Eh Y cosas Que yo no conozco Que burrada Tío Lo que pasa es que Loba aquí Las curas no son infinitas No me mola ¿Dónde estaba? Tío Eh Los fusiles Estos rancios Bro ¿Dónde está? El este El que es un fusil Ah Aquí Vale Vamos a darle Eh ¿Dónde es? Aquí Te metes Eh Pero ¿a cuál me meto? Es que no sé cuál meterme A este mismo ¡Ojo! Hostia Qué locura Chaval Qué coño Este Vale Este de mi No me dispara Hombre Es que no lo sabía ¿Pero esto qué es? Ah Que son portales Pero una cosa Que está todo el mundo arriba Es que si está todo el mundo arriba Vaya mierda No puedo subir Pero la gente como Hostia ¿Y tú esta peña? ¿Y qué recuerdas Cuando jugaba El salvar al mundo Tío ¿Dónde está la peña bro? Ah Mira Aquí hay uno Buah Es que increíble Lo que quita Esta arma Espera un momento No me gusta No me gusta Este modo Eh If I'm honest No me gusta Todo que No me gusta No me gusta No me gusta Muchas gracias Dei No me gusta ¿Pero dónde está la peña, tío? ¡Ah, coña! Hay un escudo, ¿no? En plan, no puedo... Sí, hay un escudo Está guapo Y para ser es que es demasiado grande, tío No me convence, ¿eh? Le doy un 6 Sí Mira, mira ese, mira ese Con el globo Para ver si se asoma Vale, chicos Ah, es que con esa arma me complica Ah, nada, pasamos No me gusta Demasiado grande No pensar lo mismo Porque lo que nosotros buscamos es matar gente en muy poco tiempo Porque... Para intentar... Aprovechar mejor las balas El tiempo, sobre todo Porque aquí cuando jugamos Se nos pasa a verlo Vale, pues... Vamos a meternos otra vez en sombra versus espectro Me cuesta decir espectro No sé por qué O sea, vamos a ponerlo en inglés No tengo ni idea Pero bueno, a ver Código isla Vale Pues nos meternos otra vez 3, 3 8, 8 9, 6, 5, 8 2, 2, 9, 5, 8 2, 9, 5, 8 Vale, volvemos Y si no Lo dejamos ya hasta el final Y si no hay nadie A tomar por culo Si tampoco necesitamos mucho lobby Ya con una Y que sea dinámica Así Mola, ya está Ves tú La primera La de summer versus winter Para mí es perfecta Vale Challenge Challenges Vale Y la peña Aquí no hay nadie Bueno, a ver Este es el Pero no hay arma Sin ¿Eh? Pero, ¿esto qué es? Entiendo Que recuerdo Estas armas Tío Vale Tiene pinta Nada Lo típico, ¿no? Ahí para entrar Necesita 600 monadas Y yo Pero esto ¿Pero esto qué es? ¿Pedito bueno o qué? Buah Mira que pasada Tía Está guapo Está guapo Guapo ¿Se puede subir? Sí Pero no sé Por qué no se mete Gente, a lo mejor Es porque es el típico Este que está abandonado Está guapo ¿Qué hay por aquí? Coche Moneda Uh, hostia Que recuerdo La esta del futuro ¿Os acordáis? En el episodio Que bueno Aquí, ¿cuánto da? 100 monadas Buah Está bien planteado Está guapo Pero eso, tío En plan No hay nadie Lo que me gustaría Es que hubiera una O algo así ¿Eh? Ah, hostia Está guapo Lo que pasa es eso, tío El primer full shield Del battle royal, tío Es que recuerdas, tío Y esta escopeta ¿Os acordáis? El fondo El fondo que había Antiguo de pantalla De cara Que era el tío Este rubio Que vamos Lo llamante fue Pero vamos Porque se me parecía Te fue Y yo que parecía Como El fondo de Este antiguo Que estaba Como así Apoyado En un fondo De madera Buah Que a tiempo Bueno ¿Qué pasa? Venga Pues este Descartado Porque Si no hay nadie El de Sombra Versus Espectro Vale Así que este Fuera Con quien habla ¿Eh? Con Con marco Que Que No lo tenían puesto En privado No, no No está en privado Está en público Vale Cierra la puerta Aquí está Vale, chicos Vamos Vale Summer vs Winter Perfecto Vale Nos quedan Ahora los tochos Vamos a hacer War Vale Vamos a hacer War En plan Guerra En inglés W AR War Vale 9 0 1 8 5 4 2 3 9 9 7 3 9 9 7 A ver Que tal Buah Este tiene una pinta Másimo jugador 32 Rey de la colina Estrategia Ojo Hostia El Vicent Studio Hostia Esta gente Es buena Mira Lo tengo en partida Pública Entonces No sé Yo lo tengo bien ¿No? Yo creo que sí Vaya En plan No Buah El otro día Estuve viendo Bueno El otro día Hace una semana Estuve viendo Un directo Que hizo Yo Juan Del Counter Strike Y Me dio curiosidad Jugar al Counter Strike Yo es que A ver Esto no lo sabéis Pero yo antes En plan Yo era el típico chaval Que todo el mundo Tenía Nintendo DS En esa época 2008 Y yo no tenía nada Y la única Que tenía yo Era una Game Boy Del Gormiti Eso era Un potato Que a ver Es que sí Lo tengo que reconocer Soy Ian Peter No hombre Lo tengo que reconocer A mí antes Me gustaban Los Gormiti Y me siguen gustando ¿No? A ver un momento Pero Otra Aquí tampoco hay gente ¿Esto qué es? ¡Qué guapo Los cofres! Y aquí Tampoco hay gente No te creo Tío Qué lástima Bro Bueno A ver Vamos a meter Una Ojo ¿Tres? Oye pues mira A lo mejor Se mete ahora Más gente Quién sabe Pero eso Estaba viendo En el Counter Strike Y Aguante Yo antes Lo que estaba Un momento Vale Hemos empezado Así que no me escuchan ¿Me escuchan? No Que Que Claro Yo antes En plan No podía jugar Juegos así De armas O donde salía sangre Y todo Porque era como Como que no Que yo de pequeño No podía hacer cosas Entonces claro Me instalé el juego No me acuerdo Cuál era Creo que era El Theops Que era un juego Como el Counter Strike Entonces claro Empecé a jugar Y yo no sabía Que ese tipo de juego Era como el Valorant Y demás Hostia El nivel de batería Ahora cuando nos salgamos De aquí Nos salimos Y bueno Si me salgo Y con esto Lo tomando Vale Primero de todo Hay muchas estructuras Ya eso a mi No me gusta Pero una cosa Vale Aquí están los gratis ¿No? Y la escopeta ¿En serio? Solamente ya esta arma A ver Un momento Vamos a ponernos Buah En serio Bro Vaya mierda No tío Yo creo Que con esto Ya Reach Two points To win Que pasada Chaval Está muy guapo Ambientado No vamos a salir Me da lástima Porque Tiene muy buena pinta Tío Estos 32 personas Aquí en el techado Así Pa 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 ¿Sabéis? Tío Tiene que molar un huevo Es que la estructura Está muy bien ambientada Encima Como a mi me mola Este tipo de juego En plan Así Como Está guapo Está guapo Está muy guapo A ver A ver A ver A ver Por dentro Guau Que bien ambientada Está tío Mira mira Puedo subir por aquí Puedo disparar Desde aquí A la gente Guau Está muy top Me mola Pero es que no es Es eso tío Che que guapo El van Hostia Lo que molaría Es que estuviera los muertos Que son los que más Ya quito San minero Hostia Un sitio de camperos ¿No? Si si Total Un sitio de camperos Pa Ojo ¿Y esto? Que top ¿No? ¿Y esto Para donde sale? No No Eh Se ha metido uno ¿No? Nice Ojo eh Ojalá Se empiece a meter Toda la peña Tío Mira mira Dos Ya hay dos Están muy Hostia Me mola Pero no vamos a salir Me mola Pero no vamos a salir Le doy un Es que claro Es que la gente hace mucho Sabéis Entonces No sé Hasta que nivel Puedo poner la nota Esto si estuviera Lleno de peña Sería la polla Si lo digo Yo le pongo un 8 La verdad Le pongo un 8 Pero no hay gente Es el problema Vamos con Toy War ¿Ok? El penúltimo Vale 8 0 9 0 8 0 9 0 9 0 1 6 4 2 3 9 3 9 Vale Este puede estar guapo A ver un momento Me lo ves partida pública Así que lo pone Además yo creo que tendrían que poner Modo En plan Para ver Todo Lo O sea Tendrían que hacer Como lo que he dicho En plan Como un filtro Pero mucho más general Es decir Poner Hasta cuantas personas Se puedan jugar En el mapa Construcciones y construcciones Eso es lo primero de todo Cosas sin Sabéis Pero mira Aquí hay peña No se cuantas Pero Ojo Ojo Bien Bien Me gusta Me gusta Me gusta Si 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 La hammer ¿Dónde está La hammer Vale Ya la hemos pillado Y la otra Tío Oh ¿Era esta la que usamos Nosotros? ¿Por qué no me dispara? Ay Claro Porque son Míticas ¿No? Mierda Tío Qué lástima ¿No? ¿Esto qué es? ¿Por qué escucho un tanque? Buah Buah Esto tiene que ser Una pasada A ver Un momento Vale Ah Para un momento Coño Si es que a lo mejor Aquí es que no se podrá disparar ¿No? Uy Menos mal Me he asustado De verdad Vale Vale ¿Qué más? Podemos ¿Qué falta por aquí? Snipers ¿No? Snipers No Health Tenemos que buscar pasos de vida Tío Pero aquí no hay ¿No? No No hay Hostia Un momento Buah Esto va a ser god A ver Consumible No 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 quiero más Vamos aquí adentro ¿No? Hostia Que locura Tío Buah No te creo Porque escucho No Vamos subiendo aquí Va a matar Intentado matar A todo el mundo ¿Un tanque? ¿De dónde? ¿De dónde? Buah Que pasada Tienen de escudo Esta teña Ay Que hay en el pz No te creo No te voy a disparar Bueno Bueno en verdad Bueno en verdad No cunde tanto Bueno en verdad no cunde tanto Me mola Me mola eh Me mola eh Por los palos No me caí Fuck Oye No lo jugaría Hola En plan Lo jugaría Solo que preferiría Los otros Porque los otros son más ¿Sabes lo que os digo? Aunque este también está guapo Si por ejemplo Me aburro de uno Y es algo que es muy constante Por lo mejor Sabéis Mira nos vamos a guardar ya en favorito Mira que guapo Puedes pillar aviones y todo Mira ya en el pz Y demás Muy top Pero que un tema Buah Mira peña que hay aquí Qué chetada ¿No tío? ¿De dónde? ¿De dónde? Ay coño Yo tenía esto ¿De dónde? 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 Oh, let's go Bueno chicos Vale, vamos a hacer ya como si hubiéramos acabado La parte, bueno no, no, no Nos falta La batalla de la guerra La vamos a quitar Porque No No había peña y había muy poca gente Lo que nos interesa es que haya mucha gente y las armas que queremos Entonces Nos falta Vale, entonces nos quedamos con Summer vs Winter Todo igual Que le voy a dar un 8 Y guerra es dirigible El que estamos esperando A ver, un momento Mi biblioteca A ver, mi biblioteca Vale, aquí están No, si No, 24 personas Tío, una barbaridad Pero este Eh, un momento Este es el que yo jugué con el chaval este inglés Aunque creo que no estaba haciendo directo La verdad Creo que no Creo que ahí no había empezado un hacer directo Que lo vamos a probar Si, lo vamos a probar Batalla Campal por equipo 8 contra 8 Y además que tal Si hay de construcción Nos lo vamos a quitar O bueno Mmm Que más da Pero Oye Quien sabe Este Vamos a ver si hay de construcción o no Primero No nos vamos Uy, que gano me ha salido No nos vamos a adelantar La verdad Porque Eso nos pasa ya mucho Vale, es construcción No va a mi fuera Que barbaridad Chas, que puta liada de construcciones Manda huevos, bro Vaya puta liada de construcciones Esto es lo peor, eh Tiropo, lo siento, tío No Me voy, me voy Pero, a ver Si eres del stream Si, si no, no Si eres del stream Si, si no, no Vamos, hombre Yo no voy a Ahora mismo Prefiero jugar solo La verdad Si eres del stream Si, sin problema Pero si no, no Bueno, bueno, bueno Venga, pues vámonos directamente A No Tiene pinta de que no Era del stream Si no hubiera dicho algo Tiropo Tiropo Euro France Rechazar Yes Si eres del stream Escribe Si no escribe Bueno, a ver Vamos a lo que hemos dicho Oye, competición Que tal Como va esto Hay alguno que se pueda jugar Pero esto ya han pasado Terminado Terminado Lo veis Si, si Terminado En una hora Buah Torneo de poder Me da lástima Es que estos son De building Sabéis Entonces No nos renta A nosotros Que no somos No building Bueno, pues Vamos a ver Vamos a meternos En modo creativo Y vamos a meter El último Chicos Se viene Este tengo gas Estío Del tomate Con la luz Estío Con la acidez Y eso Vale Me estaba desconcentrando Con el móvil Perdona, chicos Lo dejo yo a un lado Para un momento Que ahora me acabo de acordar Que tengo que poner Lo de Seconds Seconds Screen and PS4 Vale Ya está Vale Pues Guerra de elegir 0 2 4 5 9 2 3 0 9 9 2 3 9 2 6 6 3 8 2 6 3 8 Vale Aquí está Señores 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 Y señores Ojo A ver Que tal No se cuantas personas Hay Pero ojalá Haya Bastante A ver Que tal Uff Que sea Hay gente Chico Hay gente Hay gente Hay gente Ojo Vamos bien de ping Hostia Pero esto ¿Qué es? Ey Que yo quiero Vale Me gusta Vale Armas Armas Quiero armas Ah Tenía que Pillar mi arma Este fusil Este fusil Me va a pillar Porque no hay otro Y Y Hostia Que pasada Bro Lol Gol Me he hecho la peña Ah, está ahí Vale, pues mira Vale, pues mira Mucho ruido, ¿no, chicos? Ay, ¿pero esto qué es? No, 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 no Nosotros nos quedamos aquí, que estamos muy bien No, no Mira, aquí hay peña No, 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 no Hostia, no te creo que eso era un escudo De nada chicos Hostia, se bugea mucho el audio Vamos a ir para allá, ¿no? Vamos a ir para allá, coño No puede ser Qué F más grande Hostia, qué guapa, pero una cosa Esta arma no la he visto nunca Oye, aquí hay gente, bro Qué raro No Está guapo, pero no me convence mucho Le voy a poner un 6 La verdad No sé Uf, estoy cansado, tío No sé por qué A lo más hace tanto hablar de ellos Y rey, hostia Si no he hablado nada Pero yo qué sé Estoy cansado Chúpame el pito Tengo sueño, tío Bueno chicos Hasta aquí los creativos ¿Vale? Me da rabia porque tengo que cortar Pero es que Lo que me jode Vale, mira A ver, tenemos aquí Mi biblioteca Vale, Dark City Que no Lo voy a quitar de aquí Porque no Vale, este era de Porque tengo dos veces esto Vale, este era el otro Mira, hay 20, 24 Es que me mola mucho El de Summer vs Winter Me mola mucho, tío En plan Es para mí Pero es que A ver, es que ahora Son las 5 y 45 Podríamos jugar multiverso La verdad Ah, vale Me ha dicho Marcos Que En plan De hecho Vale, vale A ver si coincidimos En todas las 9 Porque como ya sabéis Chicos A las 9 corto Y también es que Se me corta el wifi Entonces aprovecho ¿No? Y si Tardo un poco más La cena en hacerse Pues He hecho una partida Dos o tres Dependiendo del tiempo Con Marcos Sin Marcos Sobre todo es con Marcos Porque si es sin Marcos En plan Para que voy a jugar más ¿Sabes? Si Entonces Me ha dicho Que antes de la 9 Podríamos jugar Así que Lo suyo Ahora que hemos descubierto Esto Es que En verdad No tendría que haber Prendido directo Esto lo podría haber hecho Fuera de cámara No, pero Tampoco pasa nada ¿No? No sé Este Tampoco lo veo tan mal Porque a ver ¿Cuántos minutos Ya vamos a meter? A ver, por cierto Vamos Vamos a meternos En un De este ¿No? Vamos a meternos Mira Por echar la risa Arena de reconstrucción ¿Vale? O no Tío Nos metemos Aquí Es que no sé Cazar Os lo digo En serio Es que Claro Es que Como tampoco Me está viendo Nadie Triste Pero cierto No sé Cacer Si os soy Sincero Esto ¿Qué es? Ojo Pero Ojo Un momento Un momento Y este modo ¿Cuántas peñas hay? 30 Ah Tilted arena No build Ojo Un momento Un momento Vamos a descubrir Otro más Ojo A ver ¿Qué hora es? Van a ser las 6 Mira Si queréis Podemos hacer directo Ahora de De multiversum ¿Vale? Y Es que me gustaría Meter en cada directo Todo Pero es que No sé Tendría que tener Una capturadora Pero es que No me quiero gastar Dinero en una capturadora Si soy sincero Pero Ojo Hostia Mucha peña Un momento Antes de nada Vale Ya está Pero un momento Tengo que esperar ¿En serio? Nada Pues nos salimos ¿No? ¿Por qué? Mira Vamos a una cosa Vamos a meternos En el mirror Bears Y vamos a ver Que tal Van a echar Nosotros mismos Una partida De chill Y nos esperamos Hasta que venga Hasta que venga Marco ¿Vale? Así que No sé a qué hora Creo que vendrá Lo estoy suponiendo A lo mejor No pase esto Me pego Y me pego Tiene Dentro De media Hora O una Hora Así Así que Vamos a meternos En He dicho Mirror Bears Es el De Disney Creo Pero bueno Voy a hacer El directo Chicos Así que A lo mejor Elimino Este directo De tu Y el que Acabo de hacer Después Del este De conexión Aunque no lo creo Vaya Porque si no No corto bien Pero bueno Ya está chicos Vamos a meternos En el multiverso ¿Vale? Hasta que venga Marco Y ya hablamos Por ahí Así que Bueno chicos No os preocupéis Que Es que No sé Qué hacer De verdad Es que A lo mejor Eso lo podemos Hacer Mañana Y podemos Seguir nosotros Practicando ¿Sabe lo que os digo? Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a meternos En Así En modo creativo ¿Vale? Vaya vuelta Le da al directo Es que Claro Jugar Solo no me gusta Es que Me apetece Jugar Mirror Verse En serio Aunque quiero mejorar Es que Otra cosa Que me pasa Chicos Es que Me gusta Hacer muchas Cosas A la vez Quiero muchas Cosas Entonces No se Podéis ir a cien Por la vida Entonces No sé Qué hacer De verdad Dije Claro Como no sé Qué hora No sé Si Voy a hacer Un directo De mierda De diez minutos Voy a reaccionar Cosas Podiendo Las reaccionar Cuando tenga Más tiempo Sabéis Entonces Venga ¿Qué cojones? Vamos a meternos En En el creativo Este Es que Me apetece Interactuar Con gente Tío Mira Estoy a chuparlo Ya está Mañana Si queréis En vez de Calentar Con la oje Porque ya Vamos a calentar Todo el día Aquí Nos metemos Al multiversum Estamos hasta Las seis Cerramos Y volvemos A abrir Con Fortnite ¿Qué os parece? ¿Qué me comentáis? ¿Qué os parece? Aunque mañana Si, mañana Podré Lo más seguro Bueno A ver qué tal A ver esto Vale Let's go Let's go Let's go Se viene Chicos Se viene Hostia Vale 1, 2, 3, 4, 5 5 5 solo Ya se conectará más gente No va a ser nada Un momento Vale Ya no me pueden escuchar Vale Uh, que guay Vale Sin duda alguna Este es mi mejor Modo La verdad ¿Por qué? Porque se me guardan Tío Los accesorios Que pasada Bro Lo digo en serio Este modo Me mola mucho Vale Señora Señora Empezamos Venga Venga Ya te queda poco Venga Ya te queda poco Si, ya ha hecho Si, ya ha hecho ¡Venga! Ya ha hecho Ya ha hecho Sobre Venga El ¡No! Venga ¡No! Vale Matadme Ahí está, gracias ¿En serio? ¿Se me ha desconectado? Por lo que me ha conectado ¿Ahora qué, eh? Si aquí he tirado como ha dado Vale, venga, va Gente buena, eh ¿Toma? ¿Toma? ¿Dónde está la peña? Ah, vengo aquí arriba Buah, qué bueno ese tío Mátame, señor Gracias Dios Dios, qué barbaridad Mátame, buenísimo Vale Dónde está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡La hammer es increíble! Que bueno Ay, se ha quedado un tiro Ay, se ha quedado Ay, se ha quedado un tiro 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 Porque es que estamos perdiendo espacio A ver, que tal esta arma Es rara esta arma de cojones Tira por cada pulsación Ay, se ha quedado un tiro 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 Pero ahí hay un tiro que es increíble ¡Suscríbete! 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 Me tienes que dar la cintura, tío ¡Suscríbete! 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 que tuviste y yo no hay nadie que quiera jugar franco mira toda esta gente aquí arriba mira de esta gente aquí arriba ella aquí está todo mi equipo barriendo y aquí estoy yo arriba mira mí no vino como tiene ese equipo y yo y aquí puedes coger las propias armas que son gratis todas tío todas 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 mira está súper bien tío de verdad y si estuvimos de focus totalmente se ve bueno si si está buen arda este modo venga ahora me invita me salgo y nos matemos va a meter de cabeza mira mira ya está vale ya está ya me ha llegado me escucha me escucha me escucha si yo también te escucho ah no pasa nada ya me cuenta no hay problema si he encontrado dos hay uno que también está guay pero hay muy poca gente ya un poco lío he encontrado que estaban muy buenos de los que encontró porque hay otras que no hay nadie en plan no hay nadie en la lobby claro claro pero molen tío es muy bueno tío yo me esté tengo ya el dedo que maísimo tío de tanto disparar y tanto si 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 estoy ya dándole ya sé tío para dar los tiros le tengo que dar en el ombligo y el otro va en la cabeza ya lo tengo si 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 en plan te sale el modo que estoy jugando yo es decir este tú te puedes unir sin que yo me salgo o me tengo que salir me debo a salirme no no tiene que salirte pero esperate esperate me gusta un chitavis ah un sandwich está calentando está calentando ah ok venga ok venga ok no sé qué alegria es escuchar de nuevo marco estaba ya quitado el fuego y que bueno ella ¿Aquí hay gente? Me acabo de dar cuenta que no tengo escopeta, tío ¿Pero hay ahí o no? Sí, sí, hay escopeta, hay escopeta Solo que se me olvidó cogerla Están todas, tío Es una barbaridad Pero había muchas peñas ahí atrás, ¿no? Sí, sí, hay creo que 20 jugadores o así ¿Te hace más gente que disparar de lejos también? Claro Hay muy poca estructura Está bien Avísame si puedo entrar o no Sí, a ver Había visto Había una competición De dúo No, no, premio a dos mentales Pero son No building Torneo de poder acá El 18 de abajo Ah, hostia Mañana, ¿no? Pero es no building Es no building, ¿a que sí? Sí Ya Sí Yo recién lo mire Este cuando Nada me ha entrado Hostia, se me ha olvidado mirar la skin En plan La tienda de objetos No hay nada Todo el building Solo está la de trío Sí, está la de La de trío Pero es que está para qué Ya Ah, y esto que Que habíamos visto Que había como Muchos Muchos Modos de juego Para la Drone 4 Son capítulos Sí, son capítulos Lo que pasa es que Yo no me las voy a ver Tío Por eso Creo que es porque Van a sacar una peli O algo así No he escuchado Por eso han hecho la colaboración Ha salido una Que Fortnite hace eso En plan Siempre que sacan una colaboración De algo Es porque va a salir algo De esa marca O de O sobre lo que están promocionando La película salió hace rato Ya Pero yo creo que Me acabo de dar cuenta Que en los creativos También gana experiencia ¿Sabes? Ya está Si me quieres Invite Vale Te invito Vale voy Salgo Yo no lo tengo En favorito No me lo puedo creer Si 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 Vale 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 ¿Has invitado yo no? Eh Quiero que sí Vale Ya salí Invítame tú Venga voy Vale Vale Es que estaban guapísimos Después hay otro Que hace Como Como de guerra ¿Sabes? Y después hay otra Que es parecido Al que jugamos Allá Pero bueno Vamos a darle a este ¿No? En plan Tanto Venga va Le doy Summer vs Winter Lo bueno es que No es un mapa Que está muy cargado De texturas Ni objetos Y encima En plan Dentro de lo que cabe Va bien ¿Sabes? Que no es como Otros que va bugueadísimo Que hay un montón De objetos de por medio Que si sonidos Y después hay otros De la guerra Pero es que Yo ese Es un coñazo En plan Lo ha ido Porque Hay avión En helicóptero Y todo Una locura Es como Es como La habitación de Andy Literal O sea que la peña Puede coger el helicóptero Y aviones Si, si, si Hasta 24 jugadoras Que pasada Que se pueden meter Estas 24 jugadoras A ver si hay Suerte Y se mete gente ¿Sabes? Antes de que acaben Los 30 segundos Si, si, si Yo estoy seguro ¿Pero hay que darle algo O esperar? No, esperar, esperar A ver si se mete más gente Que solamente estamos 12 13 Bueno, yo creo que a lo largo Se va a ir metiendo gente ¿Ya que te hiciste el sándwich? ¿Jamones y queso? Jamones y queso Ah, la típica Le falta la lechuga y el tomate Si, me da plaja Te iba a decir que no te gustan Los vegetales Pero me acuerdo que te gustaban Ey, estamos en el mismo equipo Lo chico Lo guapo es que en este modo Se te guardan las armas Tío La hoja dorada Toma Mira, doble pistola Sí, me acuerdo que te pusieron esta Esa es un posil, tío Una Sigue aso Sí, sí Y son todas gratis, tío Es increíble Me mola, me mola ¿Ya estás arriba? Ahí está el tío Yo, desde aquí he pegado He matado a gente con las hammer Y ya es increíble A ver si me matan No, no, no Ahí está Oh Oh Qué pasa Sí, sí Está el bidón de plasma, tío Es que ahora guardo No, no, no Guay, es que este mapa es la caña, tío Y yo, te digo un truco para dar todos los tiros con las hammer Ah, bueno Dispara Y cuando dispara Espérate que se cierra la mira Y asiento el rato De la gente se queda Parada ahí Como tú Sí, tío Me ha dado ello para nosotros Uy, toma Toma, la que le acabo de dar a ese, tío Al de la izquierda, ¿no? Increíble Oh, buena esa también Estás con el barran, ¿no? No, con el De tres bala Por algún vincinio, tío De la panqueada Tira Pobre, tira 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 Toma De puta Ahí me encantó O sea, el franco De tres bala Tira Al antiguo antiguo si yo me estoy tirando escudo que infinito tío el los consumibles en la cabeza de goku se ve tío wala que le estoy dando la peña que hay arriba ellos que buena esa a ese le estaba pegando yo también toma este es el barret por ahí que si tengo el barret si si esta esta esa es mítica creo a ver si me matan ya que manaba tío ese es el antiguo te acuerdas? no 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 yo no he jugado a esa temporada no en realidad si la jugué la ultima temporada pero no podemos salir a disparar mucho pues no no va a ver si me matan tío venga mátame si no lo hizo no 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 me ha revive amigo pero aquí puedes ganar escudo bueno te curas algo No asomen si me gusta. No asomen tan cagadisimo ya. Estamos pegando una. Cuidado. Hay como 5 abajo. La cabeza de Goku, tío. Es que se ve a Amatro. Esa es la de Vegeta, tío. Esa es la de... Vegetta, Vegetta. Se hicieron muy cabezón, tío. Pero que están liando ahí, tío. Mira, los otros dos somos los únicos que estamos aquí arriba. Pero ponemos lo de delante, tío. Mira, aquí a la izquierda del todo ha ido abajo. Están aquí. Ahí arriba hay uno. Cuidado, ahí arriba. Arriba. Ahí arriba. Toma a tu vez. Hostia, ahí está dao, eh. A mí no. Venga, pensaba que estábamos solo arriba. Ahí arriba. Y aquí en este hay dos, tío. Están todo el rato. En el lado izquierdo. Hay uno con el bazooka. Más gracioso el tío. Bueno. No, no. Gracias por ver el video. Buah, de cabezas, tío, que estoy dando a mí, cago en la mamá, macho. Ojalá esto tenga resultados en el Battle Royale, porque lo que estoy haciendo... Sí que tiene. ¿El qué, el qué? El resultado sí que tiene. Seguro, vaya. Si luego entramos al Battle Royale, como el otro día, tío, nos enfrentamos a todos. Buah, madre mía, tío. Qué barbaridad. Cuando saltan, les pego, tío, también. Ahí, con el predict. Es que eso está bueno. O sea, ahí hay una de pelo largo, ¿lo viste? Que siempre se asoma de trenza. Sí. Siempre está ahí, tío. Pues que siga estando, la verdad. Nada, hace un fabuloso da increíble. Ya ves. Buah, de piña que hay aquí, eh. No, 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 no te preocupes, que ya vuelvo bien. También es que dos tienes que buscar. Estoy mirando, pero... Aquí en el lado izquierdo hay, eh. Aquí. Hay dos o cuatro. Hay cuatro por ahí. Cuatro aquí. Hostia, parate. Creo que está lo del escudo, eh. En plan, lo de los cohetes, a ver dónde está. Sí. Ole, perro. Lo de los cohetes. Sí, yo. Lo de la... ¿Te acuerdas los de Parabara, gente? Es que me sale a mí como... Ah, para... Para parrecar un empeño. Sí. Tío, hay uno que me está parrecando todo el rato. Me ha dejado ahí ya sin los dispara. Me ha dejado. Pero arriba no va la gente. No, no. Hablo del coste supermarker. No, no lo tenía. Ah... No, yo tampoco. De cada vez con el arco. No, no. Bien. Otro fuera. Qué satisfacción, tío. Me ha matado a la gente. Te distraí yo. Mira, asómate. Toma, le he dado con el arco. No te veo, madre. Epa, epa. Te han tirado a mí. Me ha dejado un tonto. Te he dejado a terror ya. No, no. Vamos para dentro. Yo me voy para dentro. A ver qué pasa. Em... Ahí Dragon. Es. Entra el trapo Me veis para el otro lado, para el lado derecha A ver que hay Uff, un lanzacohetes vendría Que silencio, se están curando Ojo, el contraataque La mamó Es el momento de usar la hammer, eh Es el momento de usar la hammer La mamá Lo que hay que es matarlos ellos para que vuelvan atrás y salgan de atrás Claro Me voy a pillar el mazoca Para matar, para cuando la bata Este... A ver, ¿dónde están las bafacas, tío? No, va 199 Hostia Aquí hay mucho viciado, eh No, mierda Me he comprado... Ay, Dios mío Ahora sí Ahora tengo el doble moneda Me cago, no más ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Aquí, nos acabamos ¡Buah! La de peña que hay dentro, ¿eh? ¿Está focus o qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Estás focused o qué? Estoy comiendo. No, no. Ah, venga, vale. Que aproveche. Me bajó uno con el sniper. Con el sándwich en la boca. No, no. No, no. 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 No, no. 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 ¡Mamor! ¡Gamdeon! ¡Mamor! ¡Madre mía! ¡Me estoy hinchando! ¡Ahí hay mucha peña en el lado este! ¡Mataste a uno! ¡Sí! Lo importante es crackear ellas. En cuanto ellas crackean... Están aquí, ¿eh? Aquí hay gente. Sí, hay varios. ¡Está ahí arriba! ¿Ya? ¿Se tiran? Es que se tiran. ¡Miren en la izquierda! ¡Aquí hay tres, eh! En la izquierda hay tres. Abajo. Ahora tío, uno. Noventado. Sí, en la izquierda, el lado derecho. 54. Estamos ganando siempre. Sí, tío. En todas las que me he metido... El equipo Winter siempre gana, tío. Y ojalá tener un bazooka, ¿eh? Se lo juro. Se lo tiran ahí en la izquierda y... Sí, yo. Y reaparecen... Tengo ganas ya de llegar a 929 monedas. Vea, hay uno arriba. Vea, hay uno arriba. Otra, eh. ¡Bomba! ¡Te la ha llegado! ¡Uy! Sí, sí, le he dejado blanco, tío. Toma... 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 ¡Ay, casi! Sí. Hay gente aquí, ¿eh? En la puerta. No, ¿cómo no le di, tío? No me lo creo. Qué pesado es conmarcarnos, de verdad. Los buenos que a sí te disparan. A mí no me disparan nada. Guau, para mí todo el rato. A ver, eso es lo que falta. Ahí es, monstruo. Hola. Me dieron. Aquí enfrente, ¿no? En peligro. Sí, sí, ahí. Matadme. No, 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 porque le voy a meter. Vamos. Vamos. Hostia, han salido, ¿eh? Qué puto cagón, tío. Vamos a bajar este que está aquí, tío. Es de la izquierda, ¿no? Se ha llevado 55. Y ha aprovechado que le disparé a Hugo para disparar a uno. Claro, ahora. Terror. Lo que pasa es que se cubre ahí todo el rato, y ya. Vale, ha batido ese. ¿Qué es nuestro? Toma, se la llevó. A tu casa. A tu casa. Let's go. Tío, se la llevó, ¿eh? Sí, sí. Para el lobby. Hostia, hostia. En el lado izquierdo. Corre, corre, corre. Métete en el lado izquierdo. Buah, y yo. La de piña que había. La que se han llevado. Eh, ahí al final hay uno reviviendo. Buah, la que se ha llevado a ese, ¿eh? La gente... No hay uno ahí. Párate. Párate, que aquí hay uno... Vamos, una batida. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. un golpe otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez vamos a ir a la izquierda no hay una salta Pero entran por el medio todo el rato. Te dieron, hombre. Hay que ir. Qué c***o. Dale izquierdo, dale izquierdo. Está ahí. Otra vez. No, me he caído. Tengo el capeta aquí. Pero suéltame, tío. Qué cojones. Ostrio, tío. Ya tengo fusil. ¿Para qué no voy a bajar aquí? Madre mía. No, tío. Quiero que me maten. No puedo subir. Qué besó este, tío. No puedo subir. Suéltame, tío. Hay una speña muerta aquí. Hay una speña muerta ahí. es una speña muerta. Québie. Ahora va. Un placer. Eyes. Estás atribuido. T Bizimira. Yeah, acabe. No puedo, pero acá te Crusari. Ok. No podemos darFA. si cuando quiera nos salimos ¿el que? ¿el que? por mi seguimos, te digo ok yo cuantos niveles he subido, tío que barbaridad no, no cierre es nivel 105 no, no cierre no, no cierre no cierre le dan la mano y no le dan la mano una furtada no cierre que mal está hombres son muchos petitos ¿vale como cruzan? nada de izquierda Madre mía, la P90, tío. La P90 revienta de una manera. La P90, no la pongo. Me encanta que me asoman por ahí, tío, y nos revienta. A no ser que sea uno bueno. No, no, yo simplemente el chipa. Hostia, mira por ahí a la izquierda. Ah, ese no le he dado ni tiempo. Aquí le he dado con la MK. Sí, yo igual, ayer también le he estado dando a ese. ¿Has probado la MK? No, ¿cuál es? ¿Cuál es esa? Ah, hostia. Cuando volví a jugar Fortnite estaba esa arma y me encantaba ella. Era mi arma favorita, claro. Se parecía... La mía igual. ¿Qué, qué? No, no, no. La mía igual. Es que, tío, era todo lo que yo quería... Vaya ni pazos a llevar ese. Era todo lo que yo quería en un fusil, tío. Sí, tío. No sé por qué la quitaron, la verdad. Yo tampoco. Es una mierda. ¿Que es una mierda o que no? No, es que es una mierda que lo he sacado. Ah, venga. No, es que es una mierda que lo he sacado. Ah, venga. No, pero tiene... ¿Qué no? No, no sé. No sé. Creo que no. Yo no he escuchado, no. Sí. Atento arriba, eh. Ah, era este. A ver, en este creativo está el que quitaron, en su fusil ese largo. No, no, no. Y yo... ¿Qué ha pasado con esta peña? Está bien. No están aquí, están aquí. Estamos todos aquí, tío. Estamos esperándolos. Mira, 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 mira. Ahí ya vas. Otro abatido. No se puede subir, ¿no? Se transforma. Y hay gente ahí bailando, tío. Bajar, bajar. Están cagadísimos, tío. No, tira, mira. Eso es súper amistoso, tío. Ey, ¿quién ha matado a ese? No se puede subir, tío. No, no se puede subir, tío. A ver, me voy para atrás, tío. A ver, me voy para atrás. No se puede subir. No se puede subir. Yo me voy a... No se puede subir, ¿no? No, no se puede subir. No, no se puede subir. ¡Hostia! Salgo aquí, tío. En la estatua esta. No. Qué bueno. Mira, el de la minigam me cae bien. Todo el rato saliendo. Y yo salgo aquí, atrás. Y yo en la estructura esta grande. Pon... Pon X2. X3. 1 menos. Eliminaciones 61. Ey, ya bajan, ya bajan, ya bajan. Y yo se. No se. No se. No se. En el nivel de la minigam. No se. Buah, la kill estoy dando con el martillo Let's go Nivel 106 La banana viene a darme escudos Ay, se ha quedado mal el de la minigun Se están curando a tope, eh Si, no pueden salir, tío Que flipante Ey, a la derecha del top Ya han entrado Venga, volvió de nuevo No Hay uno aquí en la... La derecha, no No, la química ahí Hay que ir a tener en el otro lado Se tiran, tío Mira, hay uno en la derecha Dentro Está ahí un poco... Uy Pero... ¿Quién me ha dado? Hay uno que no está... Ah, está al final del top Ya lo veo Ha aprovechado el... El pixel Vale Vale Mira en la izquierda, tío Buah, como se ha puesto Tío No 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ve a gente tío! ¡Me piro! ¡Suscríbete! 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 Venga, 875 monedas A ver si llego a las 999 Que es para el bazooka Estoy Han salido Mira, una a la izquierda Está a un toque Voy para allá Vamos por un lado y vamos por el otro Hay uno más Hay uno más No me han sacado nada de vida No me lo creo No, es que la gente coge a los enemigos Yo es que no sé por qué no Por qué los cogen Hostia, aquí en el medio Hostia Ah, me da igual Yo estoy matando a gente con la que juego yo Jugamos en el Battle Royale Que es con el que me quedo Porque es su ex Y yo, si te va al final del toque Están en un corro curándose Te lo juro, eh Que asco Y yo de aquel hora ni pego Tú, ponte ahí Y haz que se asombra un poquito Y yo le pego Gracias Gracias, Marco No le doy ni tiempo, tío Tengo que reventar una Es que tengo que pillar la columna, tío Si no la pillo ¿De dónde salieron? Cuatata Casi no se puede, bro Hostia, párate ¿Se pueden ver? Sí, míralo Están al final del toque Si te pones en el medio Lo tapo ¿Aquí o no, tío? Sí En el izquierdo del toque También hay otro, eh Se la llevó Hostia, a la derecha del toque Veo a gente Vale O otra Toma un centímetro Dispara, no me da Y se esconde, tío Ah, vale, vale, vale Mira a ver si sale uno Otra vez el tío este Porque hay uno de su equipo Es decir, uno de nuestro equipo Que está con ellos En plan ¿Me lo puedo explicar? Pero no hay juego, amigo No Si no, lo mataba Mira, mira, mira Mira en la derecha No ¿Cómo no le dio eso? No, no puedo creer Cuidado aquí arriba, eh Hay uno asomándose por arriba No, no lo creo, tío Joder Me estoy pegando las manos ¿Salieron? Sí, ya veo Joder, qué pesado A la tío, uno Joder, no estoy dando Vale, hay que pasar Y en cuanto se asomen Venga, a tu casa Tío, pero ya se han ido Todo el mundo, tío ¿Nos salimos y nos volvamos a entrar? ¿O no? No, no, no No, no, no No, no, no No creo No le dan las balas, tío ¿No? ¿Ese dinero no le dan las balas? No se lo creo La parazo Hay uno con un fusil Con llamas, tío ¡Me ganó, tío! ¡Ojo! Me queda poco para el bazooka, ¿eh? ¡Eh! ¡Derecha! ¡Derecha de negro! ¡Derecha de negro, tío! ¡Derecha de negro, tío! ¡Uf! ¡Le he dejado uno tocadísimo, tío! ¡Toma! ¡Te lo llevaste, perro! ¡Ah, por él! ¡Y se cura! ¡Y se cura, tío! ¡Espera, espera! ¡Ha batido! ¡Perfecto! ¡El motorista! ¡Es esa es quintena de años, tío! ¡Ahí hay uno ahí, cuidao! ¡Triba, triba, triba, triba! ¡Ay, no le di! ¡Jeje! ¿Y hay otro ahí? No, ahí... ¡Sí, lo vi! ¿Has visto la que le he hecho? Me voy por un lado y me voy por el otro. ¡Ahí tiene moto, viste! ¡Ahí tiene moto, viste! Es que has sentido... Es que le apetece jugar a ella. ¡Tiene todo ahí, tú! ¡Parece, ve! ¡Parece, ve! ¡Ya no tenemos nada de mí! ¡Te vienen, eh! ¡Están por aquí! ¡En la puerta! ¡Están de las snipers, tío! ¡De fuego! ¡Opcio, 980! ¡Otra vez! ¡De la puta! ¡Bua! ¡Ahora! ¡Bua! 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 ¡Me voy yo por un lado y tú por el otro! En plan... ¡Tú por la izquierda y yo por la derecha! ¡Mira, mira, míralo! ¡Lo puedo ver! Son dos No lo creo, tío Qué pesado es del coso de casco Otra otra es mía Pero es que somos tres Se van a cagar Venga, Alex, tío 980 Tengo que matar a dos más, creo Joder Voy con el El de la derecha El de la derecha está tocadísimo Toma, cerro Hostia Se ha bajado Lo tocho Míralo Es el momento, eh Para dispararle Vale, tengo ya mil monedas Es el momento Es el momento Let's go Lo tenemos Lo tenemos Otra vez De ahí, tío Vale, para ahí A la esquina A la esquina Ah, mira, aquí hay uno Tío ¡Tío! para esta gente yo para este la hammer y cuando estén tocadísimos bazookas ya está ella cuántas monedas tienes tú bueno aún te queda vale siguen y es que hay cuatro ellos y es que no le puedo pegar al de dios que fulminada me pego a otro crostillo que no me puedo creer todo el rato me están pegando 3 que asco somos sólo 3 si bueno estás de mano saliendo estamos en otra partida si no porque me ha metido todo el rato son un montón venga me salgo se han salido todos cagones de mierda jajaja oh dios puedes poner el otro mapa si no el que jugamos la otra vez a ver voy a poner uno que es prácticamente casi igual al final nos hicieron lo que le hicimos antes pero pasa que nosotros éramos un montón y yo también en esta vuelta éramos sólo 3 contra 5 se creyeron que nos podían haber hecho eso era este sí sí cuqui qué qué pasa no sí 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 no no dejalos salir que lo dejes salir dia a está ya ah estará hablando no Venga, te abro Voy a marcar un momento, ¿vale? Venga, te abro ¿Te habías ido tú también? Este no lo has jugado tú ¿No? No, es otro parecido al de los pollos y lobos Y mola, a mí me gusta, está guay A ver, no es como para A mí el mejor es el que acabamos de jugar ¿Qué querés que te diga? En plan, la gente se pone arriba Cuando juega, la gente se pone a jugar bien Hay gente que se va arriba o trabajo ¿Sabes? Está guay A mí me gustó al principio, ya por el final Ya, ese es el problema A ver, parate, es que no sé si Creo que a este El que digo Vale, nos tenemos que ir aquí ¿Dónde estás? ¿A dónde? Aquí ¿Dónde estoy yo? Detrás tuya Aquí, aquí Dale al cuadrado Vale Ahora hay que esperar Hostia, mierda Y cancel el empajerejamiento Hostia, mierda Ya no puedo entrar Ah, ahora Vale Y yo, 20 jugadores, eh Eso es... Sí Creo que es este, eh En plan, el que he jugado ahí más molado No estoy seguro ¿Te acuerdas el que jugamos una vez? Que no sé si fue contigo Que no fuimos creativos de construcción No, no fue conmigo No fue contigo, no Ah La primera vez que entramos creativos así Fue... La... Esa vez Adiós 9 segundos Ojo Yo voy a silenciar a la gente Sí, no estamos en el mismo equipo Hostia, verdad Pero tú estás en el otro Pero somos 20 Creo que sí Estamos en el otro Pero somos 20 O sea, 10 por 10 Vale, este Está guapo, está guapo Este es el que yo digo Sí, sí, no No estamos en el mismo Ah, no, Luis Lo que pasa es que aquí Te tienes que comprar la arma No es tan... No es mejor como el otro Buah Empiezas con la arma... ¿Hay arma aquí? Ya, pero hay que comprarla Y... Ah, no, aquí hay gratis En plan, las que hay tiras en el suelo Sí Ah, bueno, no pasa nada Se soluciona Esta es la que tú dices La AK o como se llame La MK Sí ¿La has abierto? Sí, mamá, la he abierto Porque ya se ha vuelto Lo típico Hace... Está... Espera 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea... Es un asalto pesado Es como tu ex Es como una AK por misión Sí... Esa... 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 Estaba rotísima La tuvieron que quitar Vale... Dispara igual que tú ex ¿Ah que sí? Ah que sí Cuando te subes arriba es el gol Vale... No... Vale... Casi la peña aquí ya, tío Si querés cambiar, me lo dices, no hay problema Están bien mientes a meterse aquí dentro, tío Es cojo Están aquí dentro, tío En serio Miren con escopeta y se meten, tío Ya... Pues en lo anterior El primero que jugamos era así, eh Qué asco, de verdad Para jugar así, tío No juegues Y yo que si quieres cambiamos Y nos metemos también en los otros Y si quieres otro sale y no... ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? Sí Que si quieres cambiar, cambiamos No hay... Pasa nada O sea que lo importante es matar Ya que no me dejan disparar con el knife Si te vas arriba del top te puedes disparar Yo estoy arriba de aquí del top Yo estoy disparando a todos Vete arriba del top, carajo Vale, ya me han dado ¿Te subiste arriba? No, no, no No, no Estoy acá luchando con uno Está en bootstrap con la pineta No, no, no No, no No, no No, no No, no No No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya el nipazo! ¡Z arriba! ¡Arriba! ¡Y matan a la gente que cae! ¡Claro! ¡Nos van a agarrar por la tercera! ¡Claro! ¡Vaya! Ahora sí que hay gente... ¿Has visto el zoom? No... Había uno tío que se metió y... No me lo creo. Y viene este otra vez tío Darth Vader Su puta madre, vamos a salirnos tío Mira si Joder tío, de verdad No pasa nada Venía el Darth Vader todo el rato y se metía a la base tío Daba la vuelta y nos mataba a los que estábamos arriba Si tío, le estaba viendo y digo hostia tío Ah, no pasa nada a ella y ya está Jugamos a... A esta, al otro Cuida tanto asco la peña No pasa nada Quieres ver el de Toy War Venga Y si, nada, le damos 5 minutos Y si ves que no es mejor que el otro Pues cambiamos al otro, es simplemente por enseñártelo Malamente no Esto no está mal, pero si la peña es eso tío No pasa nada Ya, es el problema Que lo suyo es En plan, jugarlo como si realmente estuviera en una partida En plan, vale, pues me voy a poner de derecha Como si estuviera disparando a alguien desde, ¿sabes? Claro Yo está haciendo eso Pero lo que pasa es que si vas con escopete y su fusil Obviamente Va a matarlo a todos tío Ya, claro Y encima Y encima si te pones Estos que no están en el pase Es decir Los que están quitados Porque están muy tochos O tienen mucho daño Es que si te para a pensar Fortnite tiene una despensa de armas a guardar Si, una cosa increíble Ah, no le voy a abrir Te lo iba a decir Tiene una cosa las armas tío Y las que hay en el En el Battle Royale son tan asco todas No hay ni una que te guste ¿Las auges no te gustan? No Las besos al porque me sacaron la Mk Ah, venga El Barre sí es el único que está Más o menos bien Yo con matar Yo estoy contento En cuanto a Me da igual si me gusta más o menos la arma Si mato con esa arma Pues me la cojo y ya está Vale Estoy emparejado con otra persona Si, yo igual Ey, mira Somos diferentes equipos Vale Tenemos que pillar la arma Que queramos aquí Y después nos metemos en la grieta del medio Ok Vale Uh, un sniper Y esta Uh, mira eso El que El que? El que? El que? El que? El que? No se No se Descarro Piggio culas tío Donde había? Em... Ah, aquí está Lo de las cohetes Mira, ven Mira eso Aquí está Lo de las cohetes A ver Todo está que no te veo Aquí Yo lo he pillado Bueno, me meto ya Suerte Llame cuantas que tal Pero no hago el mismo equipo No No, porque si no me saldrás como compañero Lo bueno es que hay bots, tío ¿Sabes? Y también puedes 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 disparar a los bots para practicar Hay una de armas aquí, loco Si Lo que pasa es que se bugea el juego, tío En plan, porque hay muchas cosas ¿Ya te vas? Hola, T-90 ¿Puedes salir y buscar más armas? ¿Luego? Creo que sí Eh, que vez que hay que tirar su cabeza a mi parte, tío Tengo que tirar pesado Pesado Ah, es que se había dicho que tenía un avión ahí Tengo que ir de blanco Está guay el motor, eh Está guapo, Isma El que más me mola El que más me mola es El que estaba El que es Winter contra Cold Igual así Contra Summer ¿Es como en un desierto? Sí Sí, es como una parte de rojo Y otra Es como que hay Esa está guapísima, tío Es increíble A mí me encanta Qué tal, cómo va el modo Está guapo, me pide unas armas La UG esta, amigo Que no, no, no tiene, no tiene mira La has tirado, tú Ah, eso es que se buguea Ah, hostia, qué putada, eh Pero con cogerla de nuevo y ya la prueba De todos modos Pruébala antes de Antes de jugar, ¿sabes? Ah, no la puedes probar Porque no se puede disparar Ya, pero la mira a la punta Sí podrá, ¿no? Ah, no la he probado No, pues eso hazlo Yo lo hago Yo me asusté un montón Y digo, no puede ser Sí Lo que pasa es que No, no disparo tanto, tío Como el otro El otro es que Es otro mundo La verdad Ya, por eso Por eso no me gusta tanto Encima si te matan Buah Putada No, no No, no No, no 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 Buah, que tiracos se ha llevado ese Pero se ha cogido aquí ¿El qué? Sino que se escondió Estoy matando más anapacais que otra cosa, vaya Porque la gente en sí no la veo Pero han empecé a dónde están Están por el mapa, en plan salen con interrogantes A ver Ah, me disparo en el empecé Debe irnos con el copete al tío Yo estoy en el medio ya Así que es que como no me mueva Vale ¿Cómo voy para cambiar las armas? Me voy, no? Si, te tienes que morir Ah, morir Uy, casi amigo No hay la UF, no la puedo pillar tío Porque está No hay la UF, no la puedo pillar tío Porque está Que no ¿Que no? A ver, ¿dónde está? Dime dónde está En el lobby Bueno, en el lobby del fondo Y si, pero ha venido a otro lado Creo que había otro lado con armas Todavía hay. Ah, symp No hay ninguna Estuvo estar huguera Qué raro Porque, a mí sí me va Woldner que se alientra, ¿no? Sí, igual está igual, no está nada Ya me arrojé No me arrojé que vaya bien A ti misma, que vaya bien. ¿Ya la tienes? Sí. Bien, bien. Pero no, la AUG no. Joder. Entonces no tiene gracia al modo. He tirado. Ah, bueno. No puede matarme, tío. Otra vez no ha matado a la misma tonta, tío. No lo creo. Como viene con las copetas, tío. Hostia, que poco más raro acaba de ver. Un tía va, tío. Que me estaba disparando. Y me ha matado. Estaba, tío. Tirado en el suelo y me estaba disparando. Qué marco, Android. No sé, qué guapo. Tiene una planta de arriba. O, qué haría estar, tío. En poseo. Era un progreso muy c2018. No va a venir paraeredo alubinal. Tien de la pobra. Qu pani本当as. Escucha en rewards 1975. No, no. Mira. ¡Suscríbete! 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 198, ¿qué cojones, tío? Buah, ¿ese es bueno o malo? Tío, le he sacado 100 y 100 luego... ¿No se muere ojo? ¿Por qué no se muere? Se puede llevar vida, tío ¿Qué haces ahí, perro? Y yo yendo mal a otra zona ahí Y es que si no, tío... Es que no hay nadie, ella Vale, aquí lo estoy viendo todo, tío Tío, pero a ti te bajé y te peguen solamente con el sniper dorado pesado, tío Hay uno por ahí que le pedí 200, tío No se muere ojo ¿En serio? Sí, 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 sí Te lo juro Los aviones tenían pistolas, tío ¿No? Sí Ni idea, no creo que... No creo que... Lo voy a bajar... Oh, qué pirueta... Te han bajado, ¿no? Sí Me bajé y me bajé Hay uno aquí, tío ¿En serio? ¿No? ¿No, no? Sí Ah, le deja nada, tío Venga Si Hay gente con una vida increíble Tío, es más de 200 Hay gente que va con más de 200 de vida Ya ve que está, bomba Ve que está ¿Qué ha decido? ¿Qué ha decido? ¿Qué en George? No, no, si no muerto Es porque te reían Ah Yo es que me he ido a la zona de la viana del otro equipo Ellos Pero me han matado, obviamente Y aquí hay un tío que me tiene el babado No Un molucco hambriento maramiento que están adentro Se paran dentro, son las balas que disparan acá a la adentro ¿Esto es del avión? No 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 Sí, maldé yo, no sabía que estaba ahí. ¿Puedo matarte? Sí. Espérate, te mato y para que aparezca rápido. Ah, me he venido para abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. ¿Dónde? Aquí, aquí. Ya me morí. Ah, ok. Guayo, la gente va con lag, eh. Sí, los personajes. Me veis de aquí porque estoy donde estabas tú y me van a matar. Va, menudo salto he pegado. Venga, la daba, tía. A comer. Buah. Ya estoy mejorando con la OG, tía. Ya me he caído. Uh, no, me morí. Hola. 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 Hola, soy el oro. Pues tengo una gana de matar a Vegeta, tío, que está ahí. ¿El qué? A Vegeta. La veleta. Vegeta, Vegeta. Claro, la Vegeta. El Dragon Ball. Ah, venga. Entraba, va. Este mapa tendría que haber el duele de personas de las que hay, eh. ¿Por qué me apuntas, tío? ¿Cómo que no apuntas? ¿Por qué me apuntas, tío? Yo no te estoy apuntando. Ah, ¿ahora por qué me has visto tú? Porque he visto que estaban disparando a mi compañero. ¿Cómo te han matado? ¿Te te han matado? No, 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 me han matado. No. Te has muerto. Ya. Casi. No, me cae. Uf, te lo mate, tío. Tío, pero es que mis compañeros han estado atrás del todo, ellos. Tío, pesado. Ah, si matan a uno, te recuperan la brinda. Claro. Tío, te he chocado. Buah, la que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí, tío? ¿El qué? ¿El humo? Sí. No sé. Ante había granada de humo, de eso sí me acuerdo, pero... Lo demás, ¿no? Venga, patucas, son varios. Bueno, me ha pillado el avión, ¿no? Que recuerdo. Pfff... Tío, subió este tío por aquí. ¿Qué pasa cuando pusieron a un avión? ¿Qué? Jeje, me gueta, te maté. Por fin. Me voy a la peña en avión, es muy complicado, tío. Nos tiramos. Bueno, anda, que dónde estoy. Ay, no puedo, qué lástima, tío. Hay una de peña aquí, tío. ¿Dónde? Es que no puedo marcarte. Hay cuatro tíos aquí. Ah, pero qué hace ese tío ahí. Campeando en nuestra base, tío. No se puede jugar un combate real. No me digas que eras tú, tío. ¿Era tú el que estabas campeando ahí? No estaba campeando, es que estaba en el avión. Me la han reventado. Y el único sitio que podía ir era ahí. Pero ya está, no lo hago más. Es ilegal. ¿Por qué? ¿Pero tuviste todo lo que había de duro ahí? Buah, ya ve. Hola, 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 amigos tripulantes. Ah, ¿dónde estás ahora, tío? ¿Pero dónde crees? No sé. No sé. Dime dónde estás y te marco y te espero. Ahora mismo te ve. Ahora mismo te estoy viendo. Estás abajo, ¿no? Ahí. No. No, no es... Es que hay mucha peña, no sé. Estoy arriba. Ah, me están disparando ya. Ah, mírate. No te voy a disparar a ella, hombre. ¿Por qué? No, yo qué sé, ella. ¿Pero estás apuntando? ¿Pero qué ha sido apuntando? Es que me ha dicho, no sé. Digo, a lo mejor ahora me mata. Ah. No te voy a matar, no te voy a matar, paso. Si tú ves a enemigos míos... Ah, no. Creo que ya no hay mucha... Creo que no hay mucha gente ya, eh. Pero sí, amor. Sí, igual no hay tanta. ¿Quién me ha disparado antes? Yo no, yo no he sido. Hostia, me he cagado yo. No, no. Sí, ah. Eh, soy yo, soy yo. Digo, tío. Caga, tiro. Ah, ya, hombre. Todavía que lo ha tratado a tirarme. Que me hace una reacción cuando te ha hacían… Ah, cuando hago algo y es como… Ah, hijo de la reveal, puta, vete. Vete. Vete igual va a estar allá. Ha, ha, ha. Que risa. Eh, hostia, tiene aún aquí. Ay, se queda nada. Pero es compañero tuyo, mira. Te envío tus pasos. Vale, creo que va ni el compa ese que me acaba de matar. Aquí no hay nadie. ¡Ojo! Ahí está el que me ha dado. Me va a venir otra vez. Sal, amigo. Madre, la que estás llevado. Hay gente aquí adentro. Mira, vienen, vienen, vienen por aquí. Sí, sí, van por ahí. Se han dado ahí. Ahí hay uno ahora mismo. Está por abajo, está por abajo. Mira, mira. Me está disparando, está diciendo. Y este tío que ha sacado al lado de este. No se ha metido, tío. Ah, mira. Está aquí abajo. Párate, que hay uno que estoy matando todo el rato. Oh, lo batieron. ¿Dónde habrá más enemigos? Mira, hay uno en el puente, amarillo. Esa, esa. Muy bien. ¡Opa! Se le elevó. No, no. Yo estoy buscando... Sí, soy yo el que está en el puente. ¿Dónde hay enemigos? Voy a bajar al contra, aquí. Cuando quiera meternos a Battle Royale o cambiar al otro modo, me lo dice, eh. Vale. Sí, sí. Y están los coches de... De Bullet Gear, tío. Ojo, está aquí uno. Estoy a la tuya, eh. Estoy a la tuya. Pero ya lo mataré. No, no, que me va a matar. Ese tenía mi skin. Controlamos el terreno. Tío, no hay gente en este equipo. Todo ahí ya. Ah, sí. Yo aquí con el a la delta... ¡Hala, me caí! ¡Ojo, pío, ojo! ¡Mira, mira! ¿A qué le disparas? Ah, eh. Ah, ese de arriba. ¿Qué quiere? Vean, mátalo. Vean, mátalo. ¡Jajaja! ¡Fuck! Está ahí y no contigo, ¿no? Sí, sí. Me está haciendo... Mote, pote con o no. Mote, me he caído. Me he caído. Estarás flipando. El chaval se estará frustrando, eh. Si es que de este equipo no veo a nadie, tío. Mirad. Oye, he caído uno aquí. Es tuyo. Ah, no. El zoom. No lo mate, no lo mate, déjalo. Si es amigo, quiere ser amigo, tío. Me va a matar en cualquier momento. Dale así, así. Dale así, dale. Me va a matar en cualquier momento Uy, por un momento Le iba a matar Estás matando a gente tú, tío Estoy disparándole a alguien, puedo Ay, aquí hay uno Hostia, voy a parar Mira, hay uno aquí, tío En el lado derecho Hostia, acaba de ver uno que ha subido a nuestra zona Se va a entrar Ha pillado un avión No te creo Están aquí, tío Es que creo que ha estado muy poca gente, tío Sí, va a ir No marco nada Eh, aquí hay uno Y me pone, carajones Anda ya Aquí no hay amor Creo que sí, eh Sinceramente, me quiero ir al otro modo o juego a Avatar Royale, la verdad Vale Me salgo Vengo, vale ¿Qué hora? Las 20 y 22 Hostia Sí, pasa, Rafa ¿Qué hacemos? ¿Battle Royale? No, creo que podemos llegar a que nos podamos jugar ahí el modo este Venga, vale Jugamos Al este, ¿no? Al este, ¿no? El primero que habíamos jugado ¿Dale? Probablemente ese de vuelta En plan No el de Gallo y Lavo, ese no El El de Ah, a mí me da igual Mira, en el Summer y Winter hay 24 Y en el otro 20 Vale, ponele en el que más hay Venga Ahora vengo Voy a ver si me tengo que hacer la cena Vale, se meten jugadores 10 jugadores Lo guapo es que te pudieras cambiar de equipo ¿Sabes? En plan Porque, por ejemplo, ahora sí Si, por ejemplo, yo veo que estamos follando al otro equipo Pues, ¿qué podría hacer? Cambiarme de equipo Y así Tío Matar a más gente ¿Sabes? Por así decirle Estaría guay ¿A que sí? ¿Me escucha? Espero que no Sí, sí Ah, bien Tío, si el equipo es muy malo Dudo que porque tú te cambies Van a ser mejor Bueno, pero pego más tiros Bueno, eso sí Por eso Yo, si me pongo en creativo Yo, con pegar mucho más tiro mejor ¿Sabes? 2, 1 Y se me guardan ya el arma Oh, tengo el bazooka ya, tío Hostias Let's go Ahora sí, tete Ahora sí, ahora sí Venga Empezamos el rug Vale, una batida Aquí con gente con esto Vaya tiro Mandao Buah, de peña que hay arriba, eh Sí, sí Son varios Ey, buena esa No, no, no No, no No, no 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 Bueno Ya hay uno con una minigunty En el otro equipo Lo que me faltaba Y hay uno en nuestro equipo Con 1.279 muertas En este En este creativo, tío Vale, lo jugará seguramente Lo jugará desde que nació, vamos Porque Hay gente arriba Cuatro Me lo dieron No 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 vamos con la hammer no 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 es un ejemplo ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora sí que me han dado Uh, el bazoca ese, cómo se le han comido, pa ¿Puedo disparar y dejar de poner mierdas? ¿Cómo? Hay uno aquí poniendo mierdas en el aerosol de no se que, roundball de corazón Hay uno por izquierda Pero bueno No, me he caído ¿Quieres quitarte, tío? Te estoy viendo, tío ¿Qué es un normal? Joder El que estaba atrás mío era el que ponía la cita No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es nuestro equipo, ¿o qué? Sí, sí, nuestro equipo Guay, este modo me encanta, tío Ahora mismo, como estaban jugando el equipo controlado, me gusta, tío. ¿El qué, el qué? Ja, le he tomado por culo aquí a uno. Es que está parejo porque hay tinta de arriba o tinta de abajo. Uh, ni paso. No, 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 no. Espera. Venga, batía. Toma. No tengo la migra por ahí. Ah, mierda. Tinta de arriba. ¿Qué gente? No sé, tío. En plan, ¿cómo me pueden revivir? Hay algo... Creo que hay más buena gente jugando a juegos. En plan, la gente que juega a jugar es más amigable que la gente de la guerra a ella. Es verdad. Te lo digo en serio, ¿eh? Es que si te para a pensar, pierdes 10 segundos de tu juego o de tu ocio para revivir a un compañero que no conocen de nada, ¿sabes? En plan, es como... Y encima no lo tienes ni por qué revivir, ¿sabes? Sincero. Bueno, yo no queda nadie arriba. Nah, ahora vuelven. Tranqui. Ahora cuando estén tan muertos, párate. Los reventaron, ¿eh? Mira, hay uno arriba. Ah, le he dejado una bala, tío. Ah, mierda. Venga, va, tío. Mira, esto se soluciona rápido. Es que ha sido gracioso. Esto se soluciona rápido y me pegan un tiraco. Bueno, va, estaba quieto, ¿no? Pero... Pero... Esto de la minigun son increíbles. Toma. Ha batido. Buena. Madre mía, ojalá pegan estos tiros en el battle, tío. Te lo juro, ¿eh? Es que si no así, tío... Es que si no así, tío... Ven, 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 ven. Ahora ha estado mal, tío... El que más... El que más revivió a mí, tío. Ahora lo tengo que revivir ya. Por... Es que si no, queda mal. También lo de abajo, tío... si Pero mátanos, tío, que pesado. ¿Quién nos mata? 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 Se la come. ¿Quién nos mata? 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 Buá... ¿Quién nos mata? ¿Quién nos mata? ¿Quién nos mata? Si, que si, que si, que si Que si, que si Ojalá podríamos matarlo Si, sería más rápido La verdad Mira, hay dos a la izquierda, ¿lo ves? ¿Donde? Ah, si, tío Eso... No, no se le puede dar Yo también lo vi cuando Curioso, la verdad Mira, hay dos a la izquierda Me voy a acercar ya, ya Parece como que no se Yo ya tengo, yo llevo Yo llevo el combo Venga, vale La que le estoy dando en el aire a esa gente Tío, no es ni medio normal Que bueno soy, tío Me caí, me caí Voy por el lado derecho Vale, una batida a la izquierda Va con lanzamos misiles Tranqui, yo también voy con lanzamos misiles Mira aquí, mira aquí, mira aquí Si Cuidado Cuidado, yo te digo cuando asomarte Esta es de la... El de la banana asomado Vale Vale Mira por ahí Me la ha metido ahí yo ¿Mato? No, no, no No me mato Cuidado, cuidado Cuidado Es que lo mejor es que era saber donde estábamos, tío La peña Y me agarra Y me agarra No me agarra Y te cura Eso sí que es un buen amigo, tío No como tú Que venga solo Pero si he tirado yo pa'lante Vale Hay uno arriba Los revimos entre dos Madre mía Madre mía Estos son los médicos Yo estoy atrás en la zona alta Te has cagado, tío No ¿Quieres que vaya pa'lá? Voy un momento A ver que hago un trickshot 360 Venga va, voy yo, que cojones Nada, es que Van todos con el lanzamisiles Tío Claro, es que al fin de cuanta A veces creo que ni renta eso Y me agarra otra vez, tío Le agarra mi saca de ahí, tío Me dio, tío Yo por eso mejor me quedo atrás ella Pero no por cagarme A mí me da igual, coño Pero Pero... Pues ahí disparan Yo quiero practicar con la UC No... ¿Dónde estás tú? Ah, venga Tengo aquí Buah... Un arma de tres, tío No, voy a quedar arriba ya Un arma de tres Un arma de tres Un arma de tres Párate que me los banco Me los banco Me los banco No... No me lo puedo creer Vaya tirado como ha dado No... 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 Un arma de cuatro Un arma de tres Un arma de tres Un arma... que cubrí me vais por el lado derecho y me voy a meter la casa y yo pues nada más tan hay que jugar limpio vale vale ya no... ya se han ido hay uno arriba eh yo me he quedado aquí arriba y ya está tío, a tomar por culo, a contaría todos vienen tío, que cagones vamos aquí al lado el de la minigana está tocadísimo eh mira, mira, mira cuida, cuida con esto guau la banana va a flash y la banana que grande el compa me cunde más hasta llevar los pesitos tío me da las latas esas que tardan un huevo en recargar que guau, me acaba de quitar a mi mi movida guau guau tío, la que se está llevando el plátano ahí ya no se lo crea ni a revéntalo, revéntalo, tengo un pecado si, si como le ve a la como le ve a la punta de la banana hay uno aquí abajo eh, ¿y este? ¿cuál? el de la izquierda del top el de la izquierda del top esta es la granada de la izquierda ya que la 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 El momento va a foca El momento va a foca Hay uno aquí, tío, que no me he dado un tiro todo el rato Quieres no matarme Cuidado, misil, tío, venga Este, este, lo hago ¿Hay peñequito aquí? Sí, hay peñequito Lo matan, lo matan No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Te la llevaste? Si, si No sé si estará con la UF, claro Nada No sé si estará con la UF, claro Nada No sé más bueno Míralo Que sí, que sí, bueno Que sí, que sí, que sí Que sí, Alex, que sí Como el este del Fall Guy Bueno chicos La banana Let's go Cómete ahora tú la banana jungly ¿Tú acuerdas el helado y yo? La banana jungly Míralo este, tío Hostia, le pegó un tiro en el aire ¿Cuál banana jungly? Ah, es un... un helado Que es una banana de helado Y tiene una gelatina por encima y en la piel Y se la tienes que comer Para comerte el helado Mira la banana, mira la banana No, no me da No, no me da Soy como una serpiente Me quiso dar a mí No, a mí no La banana es de los cojones Como salga le doy Se la ha llevado, eh La banana se la ha llevado Buah, te han comido una, eh Bananitas Bananitas Como se la está llevando el chico Ahí está, ahí la banana Ahí está Ah, se ha tirado, eh No le pegué ninguna, tío Eh, está ahí, eh ¿Se lo puedo ver? Oh, está blanco Una, tío, arriba Vale, te vi, amigos No puedes escapar Buah, la que le di Es el que me está disparando a mí Buah, la que se llevó Otra metida Otra metida Dios Este Y yo Le he dado otra vez en la cabeza seguida, tío Me gusta, sí Me gusta, sí Que sea Uh, a ese le dan la cabeza, tío Al de que estaba ya asomado a ellos El que estaba en la cabeza, tío Sí, sí, sí Es que eso Como tú me lo pongas ahí Es que más ganas me dan ganas de pegarte, tío Sí, le tiene un pelín ahí Y le da, tío Es uno por la izquierda, eh Con Franco Mira, ese ya, ja, ja Ha abatido Ha abatido Joder, el macho Le he visto, ¿no? Yo, sí Yo, cuando están abatidos Aprovecho para matarle, yo para Coño, para Hacerlo más realista Mira, mira, mira Mira, esa sí, está ahí Sin que Saltando, tío Están bailando Están bailando Están bailando, tío O sea, te la llevaste Te la dio No, no, yo no me la llevé Fue el otro Fue el compa, eh No tirarlo para abajo No, no, no lo tiras Déjalo en el borde Para que lo maten A ver Ahora Manda a mí Mira la cabecita Otra vez Andando Andando Están queriendo poner traescalos Venga, ha abatido Let's go Es que los dos con la UG aquí arriba, tío Imparable Es que claro, ahora tú tienes en cuenta que las dos llevamos a UG, tío En plan, cuando jugamos a UG, tío Esos dos han muerto Los reventaron Es que ahora con los dos con la UG Y encima de estos cabrones ahí abajo, tío Cuidado, eh Ojo Que guapo, tío Es que estoy viendo mucho Me da mucha gracia, tío Estoy abajo, tío No puedo Lo que me hace gracia Pero has visto lo que están ahí al final Están ahí de pie esperando, tío Es que tiene fusiles, tío Ay, está bailando el pez, ellos Está bailando el pez de la derecha ¿Lo ves? Ojo a la banana Está craqueado No puedes ni asomar, eh No puedes ni asomar, tío Yo sí, ahí me asomamos, tío Mira ahí está Quedó blanco ¿Has visto lo que le están haciendo? Mientras nosotros le disparamos Los de abajo le están disparando Escudos a ellos No digas Mira, mira Mira la cabeza, la cabeza Mira Guapo No tienen ni asomar, pueden Ah Ahí está, ahí está, ahí está Es que el asome se va No puede ni disparar Toma Muerto Ay Después de dispararlo Hostia Es el último creo Porque está muriendo todo el rato En plan Es como... ¿Sabes? Es uno solo Sí Y yo me tengo que ir ya Me salgo, me salgo, me salgo, me salgo Me salgo, me salgo Me tengo que salir Vale, vale Bueno, voy a finalizar el directo ya A ver si me da tiempo Bueno, chavales Hasta aquí el directo de hoy Espero que os haya gustado Mañana seguiremos igual A lo mejor nos meteremos en el multiverso Y para probar las dos nuevas esquinas Así que bueno, ya está chicos Que descanséis Y nos vemos más tarde Bueno, nos vemos mañana Venga, chao chicos Chao Chao